De mañana ¿Tú tenías una... Sócrates, ¿tú tenías algo cuando te interrumpí? No, no, fue lo que... Sócrates está leyendo ahí los mensajes que le están enviando los televidentes con jurisdicción privilegiada, ¿eh? Sí, sí, sí. Miren, hace unos días, creo que el sábado, yo escribí cuando empezó ya la corriente a decir que Leonel se va, qué va a hacer. Pero hay algo interesante en el ambiente que empecé a ver mensajes de miembros del PLD o supuestos miembros del PLD dándole consejo a Leonel. A partir de ese momento yo dije, bueno, es como cuando uno dice, no me defienda, compadre, porque en todo lo demás ahora están en una actitud de recoger hacia adentro y de que el hombre no se vaya. Ahora sí tenemos a Andrea Costa. Vamos a ver, yo voy a continuar después de Andrea Costa. Tengan pendiente eso. Buenos días. Saludos, buenas. Andrés, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Sí. Buenos días. Un placer tenerte en de mañana. Es un placer para nosotros estar en contacto con este prestigioso programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu parecer sobre el discurso del doctor Leonel Fernández? No le copio bien. Andrés, estamos tratando... No le copio bien. Ahí me escucha, Francis Rodríguez de este lado. No le copio bien. Es posible que... Vayan a la carretera. Tienen que conseguir una conexión directa. Una conexión que sea clara para que entren aquí, para que no tengamos el aire. Andrés, tú... No le copio bien. No, no, no. Él no está escuchando. Por favor, muchachos, arreglen eso y entregan... No, cuando la tengan, no la ponen. Sí, exactamente. Cuando usted... Yo le voy a decir una pregunta. La cantidad de público que estaba esperando ese discurso de Leonel, en la próxima locución que él vuelva a tener... Se reduce. Baja a un 25%. Se reduce, claro. ¿Eh? A un 25%. ¿Y por qué? Lleva tres intervenciones. Porque el contenido de ese discurso, yo no creo que colme las expectativas de lo que la gente estaba esperando en relación a él. Un discurso vacío. Era un post publicitario, la declaración de Devincio Castillo, lo que se esperó hasta anoche, la posibilidad de que abandone la fila de partido de la violación dominicana. Y saltar con eso que él dijo ahí hoy, yo pienso que es una negación de las expectativas que la persona tenía. Yo creo que esa es la voz oficial de Leonel. Es la propia, ¿verdad? Hermano, no me hagas arriba. Esa es la propia. Porque, ¿cuál es el problema? Tú tienes como un epidémico, Leonel. Bueno, lo que pasa... No, no. Estamos en un proceso... Es que muy sensible. Leonel Fernández dijo un discurso, hermano, que no llenó las expectativas de las personas que estaban esperando. Y cuando vuelva el discurso de Leonel Fernández, me he dado cuenta que están boicoteando porque... ¿Cómo voy boicoteando? Menos personas. Menos esperándolo. No, no, no estamos en tu tiempo todavía. Hay una llamada. Ah, pero ahí cómo va. Aló. ¿Qué es esto? Sí, buenas. No, por eso te pregunto yo a ti. ¿Qué es Andrés? Buenas. ¿Por qué tú no puedes venir? Adelante. Buenas, Franci. Vamos a escuchar al televidente. Adelante. Buenas. Ah, pero no estamos boicoteando. Aquí no se oye nada aquí atrás. Vamos a ver, muchachos. Está la llamada nuestra. Aló. Sí, Andrés. Aló. Nos escucha ahora. Francis Rodríguez de este lado. No, tenemos problemas definitivamente. Hay problemas con la comunicación. Sí, con la comunicación. Es posible que le hayan instalado ahí un algoritmo. Es que si él va a cargar vino a la capital, tiene que perderse la señal. No hay pasabilidad. No es que haya un algoritmo en el código fuente del teléfono. No, 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 eso no es. Son las celdas que van cambiando y entonces se pierde la dirección. Pensé que era un algoritmo. Claro que sí. Bueno, Francis. Tiempo de Francia. Sí. Decía que generó en este fin de semana una serie de consejeros, los mismos que lo denigraron y lo atacaron y se movilizan un poco rápidamente hacia que le ponga lo que presumiblemente será la decisión. Pero, como dice Sócrates, te voy a utilizar la frase de refrito, pues yo entiendo que no, porque Leónel Fernández no había tocado tan profundo y la demostración que hace es de que su equipo técnico y de evaluación forense, trabajó sobre aspectos nodales de cualquier expediente y acusación con fines de anulación. Eso yo quiero que ustedes lo tengan ahí. Dicen que está Andrés en la línea. Vamos a ver, Andrés, buenos días. Francis Rodríguez, ¿cómo te va? Vamos a ver si tenemos... Buenos días, estimado Francis. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Buenos días, Andrés. Cuéntanos, ¿cuál es tu parecer del discurso del expresidente Leónel Fernández? Bueno, el discurso del presidente Leónel Fernández ha sido claro y específico con relación al fraude electoral que ocurrió en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo 6. Él dio con lujo de detalle cómo se ejecutó toda la acción donde se ha impedido que se proclame el candidato de la simpatía de la base del Partido de la Liberación Dominicana y de el pueblo dominicano que es el compañero Leónel Fernández. El compañero Leónel Fernández ha venido solicitando, primero solicitó que se contaran los votos, la Junta no aceptó la totalidad, después pidió que por lo menos se contara el 50% de los votos. Tampoco fue permitido, pidió una auditoría forense, tampoco fue permitida y necesariamente, necesariamente, Leónel todavía es reiterativo en ese discurso, en que se haga una auditoría forense para que se pueda determinar toda la revisión del sistema, porque el problema no está en el conteo de los votos, sino en la transmisión de los resultados de los votos. Andrés, al decir que desde la autopista del Coral, desde ahí se recibían las informaciones de los distintos centros de votación, y ellos entonces la alteraban y la enviaban a la Junta Central Electoral, ya alterada con la intención de que fuera el candidato del gobierno el favorecido. Esas explicaciones y las exigencias que pide ahora el expresidente Leónel Fernández, de que un equipo técnico especializado internacional vengan a auditar, ¿tú crees que será posible conseguirlo? Claro que sí, claro que sí, porque puede ser con los observadores internacionales, la embajada de Estados Unidos, la OEA y los observadores internacionales estuvieron aquí. Todo eso es preciso, siempre contando con la voluntad de la Junta, pero la Junta no tiene voluntad para hacer la auditoría, porque la Junta, o parte de la Junta, tiene interés justamente en la proclamación del candidato de la minoría del pueblo, y fue un fraude conquistado desde el inicio completo. Primero, la compra de votos, la intimidación a los empleados públicos, el PRD involucrado con dinero abundante, después comenzaron a contar los votos cuando todavía había una parte importante de la población que no había votado, justamente en alguna mesa donde el candidato contrincante sacó algunos votos. Entonces, y no bastó con eso, no bastó con eso, todavía, todavía, Leonel viene a la selección de ganar, y después del 82% de los votos, faltándose un 12% de los votos por computar, es que ellos cambien exactamente el sistema de transmisión de los votos, y por eso es que va favorecido el candidato del gobierno. Andrés, Andrés, Francis Rodríguez. Las expectativas de esta mañana, a las 10, ustedes van camino a Santo Domingo. Y el presidente Fernández dejó claro de que el tema, su posición frente al PLD, y esto ha causado un revuelo en las redes sociales, se va, me quedo, se va, o en fin. ¿Qué se está manejando? Bueno, Leonel es un político experimentado, para Leonel está el pueblo dominicano por encima de todo, y él mismo dijo en su discurso que aquí no se está discutiendo una candidatura, aquí lo que se está discutiendo es el respeto a la democracia de la República Dominicana, que es lo que nos importa a todos. Y Leonel en su debido momento hará lo que tenga que hacer para defender la institucionalidad democrática de este país. Y él tiene la garantía de que los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana y del pueblo, que le hemos acompañado a él en estos siete años, en la oposición, él está seguro que nosotros le vamos a acompañar a donde él ordene para defender la democracia de la República Dominicana. Andrés, me escucha, ya en la antigua de este lado, quisiéramos preguntarle, vimos ayer que ustedes llevaron a cabo una reunión con parte de su equipo, suponemos que en San Francisco de Macorís, donde ustedes decían lo que usted acaba de decir ahora, de que van a acompañar a Leonel donde vaya, pero en la parte final de su discurso, escuché que usted dijo, vamos a hacer la señal, la L de Leonel y no la L del PLD. ¿Están ustedes negando al PLD con esta acción? El PLD es el partido que fundó el profesor Juan Bosch, y nosotros estamos encarnando los principios de Juan Bosch, y por eso vimos como una burla que ese candidato fuera a la tumba de Juan Bosch a ultrajarla. Es un respeto a la memoria de Juan Bosch, que un candidato que gane en esas condiciones vaya a su tumba a los huesos, tienen que haberle brincado al profesor Juan Bosch. Andrés, pero usted... Y nunca antes había ido. Y nosotros somos los representantes de los principios en el partido de la liberación dominicana. Andrés... Pero por encima de todo está la democracia del pueblo dominicano, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Pero usted es el presidente del partido a nivel provincial en la provincia de Duarte, ¿verdad? ¿Está usted negando a su partido? No estamos negando a mi partido, nosotros somos del PLD. Yo soy el presidente del PLD en la provincia de Duarte, y no lo estamos negando. Lo que nosotros estamos trabajando es para que el PLD coja el cauce que le enseñó el profesor Juan Bosch, con los principios y los valores que nos enseñó nuestro líder. Andrés... Nosotros somos los que estamos defendiendo al PLD. Andrés, Fulvio Ureña, Andrés. Ajá, llame Julio. ¿Estarán ustedes dispuestos a unirse al candidato del gobierno, como ustedes le llaman ahora, si hay alguna negociación o acuerdo sin que esto implique que reconozcan a Leónel Ganador? No, nosotros apoyaríamos al candidato que resulte electo en la primaria nueva que deben de hacerse, sin fraude, sin fraude, que se hagan una elección nueva, y ahí sin fraude nosotros vamos de nuevo a las elecciones, y apoyamos al candidato que resulte ganador, que en todos los casos lo será el presidente Leónel Fernández. Indudablemente que no están reconociendo esta primaria. ¿Perdón? No están reconociendo esta primaria. No, no es que no están reconociendo porque fueron fraudulentas. Nosotros no podemos respaldar a un candidato que fue fruto del fraude. Jamás nosotros no vamos a permitir eso, ni lo vamos a aceptar como bueno. Andrés, bueno, una cosa, tenemos una intervención a través de Sócrates Mercedes. No, no, después termine para atrás, para hacer la entrevista a Daniel Jerez. Sócrates, vamos, vamos, no le va a hacer la pregunta. Una última pregunta entonces para Andrés. El presidente Leónel Fernández manifestó que hubo componenda entre el PLD, una facción del gobierno, con la Junta Central Electoral. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? Realmente lo que el presidente del partido ha denunciado, que hay cómplices de profesionales hackeando del extranjero en combinación con personajes del país asociados al gobierno y probablemente algún funcionario de la Junta Central Electoral. que esto es probable, que a lo mejor el presidente ni siquiera conocimiento tenga de esa situación que se está dando. Y por eso el presidente Leónel está solicitando la auditoría forense por personalidades internacionales ajenas al proceso para que den un veredicto confiable para el país. Bueno, gracias Andrés, gracias por tu intervención, tus respuestas. Ten buen viaje, va a decir al paso en esa carretera. Pues muchas gracias, estaremos junto con Leónel en la Junta Central Electoral en rebeldía hasta que se haga una nueva selección. Y que aclare la realidad del país. Cómo no, un placer, gracias por tu llamada, ten buen viaje. De mañana.